Hola, bienvenidos, mi nombre es Adolfo Fondo, soy técnico oficialista de Manavista. El día de hoy te voy a mostrar los pasos básicos y empieza aquí el equipo dispensador. Procedemos a colocar un aguante, identificamos si el equipo está dispensando agua. En la parte superior encontramos dos interruptores de funcionamiento de agua helada y de agua caliente, los cuales procedemos a apagarlos. Con un palo que es ya húmedo, procedemos a limpiar la parte superior en forma circular y por las esquinas, en la parte frontal, media, en la parte interior. Para la limpieza de los caños necesitaremos alcohol y un cepillo. Rociaremos alcohol en la dirección de los caños y con un cepillo limpiaremos los residuos existentes. Para la limpieza de la bandeja usaremos las dos manos. Retiramos la rectilla y encontramos agua estancada. Recordemos que la bandeja no es de enlace. Botamos el agua y con un cepillo limpiamos la parte interna en los lugares menos accesibles. Limpiamos la rejilla. ¡Listo! Tu equipo ya está limpio. Buena vida se preocupa por la salud de tu colaborador y de tu empresa.